¿Cuándo será el día de la venida del Masíajo o día del juicio? Hoy es muy común el creer, que este día de su regreso, puede ser en Yom Teruah, y como cumplimiento de esta fiesta. Entendiendo, que falta por cumplir esta fiesta, o que se volverá a cumplir, esta, y las demás fiestas de otoño. Este razonamiento, entiende que se cumplieron las fiestas de la primavera. Pesaj, muerte de Yeshua. Machao Acimos, limpieza del pecado. Bicurimo Primicias, resurrección. Y Shavuot o semanas, derramamiento del Ruach HaKodesh. También existen analogías del cumplimiento de las fiestas de otoño. Como por ejemplo, en Hebreos 9, 13 y 14, se hace analogía de la muerte de Yeshua con la del chivo, pecerro, y vaca roja, para perdón de su pueblo. Habla también, como Yeshua entró en el lugar santísimo, como solo lo hacía el Kohen Hagadol una vez al año, y esto en el día de Yom Kippur. También se conoce, que Yeshua nació por fechas de las fiestas de Sukkot. Con lo que vemos como también se pudieron cumplir las fiestas de otoño. Ahora, recordaré lo dicho por Yeshua. Pero del día y hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino mi padre solo. Y con esto pasaré a sumar un posible día más, a esta gran lista de días que nos han llegado, como días de la bendida del Masíaj, y día del juicio. El día que daré, no es un mensaje profético, ni una revelación, viene del análisis y lectura de las escrituras. Y solo pretende añadir otra posibilidad a la gran lista, ya que el día y la hora, nadie la conoce sino solo el padre. El día que añado es, el día 17 del mes segundo del año 6000, es decir dos o tres días después del segundo Pesaj. El segundo Pesaj era para quien no pudo celebrar el primero por estado de impureza, o por estar lejos de Jerusalén. Este Pesaj era, o es una segunda oportunidad para ponerse a cuentas con el Eterno. Atendiendo a la Torah, si uno no guardaba el primer, o segundo Pesaj, debía ser cortado del pueblo. El segundo Pesaj podía representar, una segunda oportunidad, como la que Yeshua y el Padre nos dan para que nos volvamos. No hay que olvidar también, que en Pesaj, el Eterno enjuició a los primogénitos de los egipcios. Con lo que podemos relacionar a Pesaj, como día de juicio, así como también lo consideramos como día de liberación o libertad. La cual vino a través de ese juicio. Otro gran sustento para soportar este día, está en la referencia y relación que hace Yeshua, de los días de Noaj, con su venida. En sentido de juicio a las naciones, con el juicio del diluvio en el mundo antiguo. Este juicio, en forma de diluvio, se desató el día 17 del mes segundo. Es decir, dos o tres días después del segundo Pesaj. Recordando, que Pesaj, viene de Pesaj que significa, pasar por alto, o saltar. En el sentido de saltarse el juicio que nos hubiera tocado. Curiosamente, el juicio del diluvio fue en el año 600, año que pudiera representar también el año 6000. A continuación, la referencia de esta fecha en las escrituras. Veres y capítulo 7 versos del 11 al 16. El año 600 de la vida de Noaj. En el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entró Noaj, Isen, y Cam, y Jafet. Hijos de Noaj, la mujer de Noaj, y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales según sus especies, y todas las bestias según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave o cosa con alas según su especie. Y vinieron a Noaj al arca, de dos en dos, de toda carne, en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado a Elohim. Y cerró a Elohim sobre él. Vemos así, otro posible día del juicio, y su sustento o apoyo escritural. Para que cada uno, pueda valorar entre los diferentes días, según el discernimiento y argumentos que tenga. Sin olvidar nunca, que el día y la hora, sólo el Padre la sabe. Y me despido. Shalom y bendiciones.